Con mi burrito sabanero Mañanero ilumina mi sendero Eucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki-tuki-tuki-tuki, tuki-tuki-tuki-tuki-ta Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki-tuki-tuki-tuki, tuki-tuki-tuki-tuki-toshi Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mis senderos, el lucerito mañanero ilumina mis senderos. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cotrico voy cantando, mi burrito sabanero, con mi cotrico voy cantando, mi burrito sabanero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Muchísimas gracias y vamos a dar comienzo con nuestro Belén viviente. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, 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 voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mis senderos, el lucerito mañanero ilumina mis senderos, si me ven. El lucerito mañanero ilumina mis senderos, el lucerito mañanero ilumina mis senderos, si me ven, si me ven, si me ven, si me ven, si me ven. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mis senderos, el lucerito mañanero ilumina mis senderos, el lucerito mañanero ilumina mis senderos. Si me ven, si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatico voy cantando, mi burrito va a trotando, con mi cuatico voy cantando, mi burrito va a trotando. Sí me ven, sí me ven, voy camino de Belén. Tuqui, 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 apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuqui, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero